Una vez una persona muy sabia dijo, las instrucciones son para pendejos. Escúchame bien, pendejo. Escúchame bien, ¿oíste? ¿Crees que puedes utilizar mis palabras en mi cuenta? ¿Crees que puedes venir y ceremoniarme con alguna mierda que yo dije? ¿Te crees muy gracioso, verdad? ¡Mots, cortenle la cabeza a ese vato, gracias! En mi cuenta creo, la verdad sí, siempre, váyanse a la verga. ¡Váyanse a la verga, no voy a dormir en el piso! ¡Yo voy a armar esa cama a como dé lugar!